En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que es médico del cuerpo y del alma, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de la recaudación de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que los había oído, respondió, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Bañan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo he venido a llamar no a los justos, sino a pecadores. Qué bendición más grande, qué privilegio tenemos cada uno de nosotros que nos parecemos, por cierto, a Mateo. Somos pecadores, somos personas que no nacimos santas y que en algún minuto Jesús nos invitó a seguirlo, a formar comunidad con él. Y en la medida de esta experiencia de encuentro con Dios, nos hemos ido convirtiendo. Él nos ha ido sanando. Ha sido el médico que con paciencia ha ido curando nuestras heridas, sosteniéndonos a veces también en nuestras recaídas, y ha sido el médico más fiel y perseverante, aunque los que deberíamos ser fieles al tratamiento somos nosotros, por cierto, los enfermos. Dios, agradezcamos en este día viernes esta infinita ternura de Dios y el poder de sanación que nos derrama gratuitamente y que nunca se cansa de prodigarnos. A él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.